Muy buenos días amigos, radioescuchas, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070 AM de Radio Estéreo, mi favorita, emisora ubicada en Penónomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y su herencia para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles, a nombre de la compañera Dám de León y de este subservidor, Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Estamos por acá dándole lectura a los anuncios y nos llega una notificación del área de Vistermosa. Una vez más le solicitan a toda la comunidad de Vistermosa invitarles prácticamente a la jornada de limpieza del cementerio este sábado 6 de enero desde las 6 de la mañana, donde además se pintará la capilla y algunas bóvedas viejas. Animan a los jóvenes a que apoyen y a todos los que puedan asistir, llevar brochas, rodillos, rastrillos, guira y demás. Los esperan atentamente el licenciado Julián Barba, señor Pedro Judiño, señorita Daisy Ureña y la maestra Amalia Martínez. Bueno, iniciamos entonces Opinión Pública para este nuevo año 2024, D'Angela, un año marcado pues por las elecciones. Son varios aspectos, porque las elecciones van a marcar definitivamente este 2024, las elecciones del 5 de mayo, pero posteriormente pues tocará al nuevo gobierno, al nuevo presidente, hacerle frente a una serie de situaciones. Ayer el presidente saliente, bueno, todavía está en funciones, pero ya este año termina, Laurentino Cortizo dio su último informe pues a la nación y tenemos varios puntos ahí que, de lo que dijo el presidente y algunas cosas pues que anotar, D'Angela. Así es, bueno, como cada discurso que ha marcado pues dentro de la gestión del presidente Cortizo, pues siempre inicia con la parte de todas las afectaciones o de todo lo que ha influido en su gobierno, por supuesto no se quedó la parte de la guerra de Ucrania, la pandemia y pues se agrega la última crisis que tuvo el país, pero haciendo un poco de resumen en base a la parte numérica, el presidente abordó la parte del crecimiento económico de Panamá en los tres últimos años, específicamente el 2021 con 15.8%, en el 2022 con 10.8% y en el 2023 con 7%, notamos pues que bajó, sin embargo él recalcó que seguía siendo el más alto de la región y que pues en los tres últimos años habían sido pues los mayores crecimientos que había tenido el país. De igual manera, la inflación se mantiene en 1.6%, siendo la inflación más baja de la región de acá de América. De igual manera, pues habló acerca de la recuperación económica que se debe hacer, fortaleciéndola sin ponerla en riesgo. De igual manera, habló de algunos proyectos terminados, obras rescatadas y también algunas obras que se encuentran en ejecución, en donde señaló que aproximadamente 1.386 obras pues se mantienen ya culminadas, entre culminadas, recuperadas y también ejecución, las cuales recogen una inversión de aproximadamente 26.000 millones de balboas, entre las que destacó principalmente la Ciudad de la Salud, el nuevo Hospital del Niño, también se refirió al Complejo Miguel Midny, de 400 apartamentos en el área de San Miguelito, la extensión de la línea 1 a Villa Zaita, de igual manera la ampliación 8 carreras de la Panamericana, esto en Arraiján. Igualmente, la recuperación del viaducto en La Chorrera o el famoso corredor de las playas. De igual manera, el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón, también el nuevo Hospital Aquilino Tejeira acá en Penónomé. Se refirió a muchas carreteras, al asunto de los 100 puentes para el progreso que se han instalado pues en todo el país. De igual manera, señaló que para febrero se va a abrir la oferta para la nueva potabilizadora de Chitré, que debe costar 23.3 millones de balboas y que será auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que se supone beneficio a aproximadamente 61.000 personas. De igual manera que ya se refrendó el proyecto de calles en el área de Los Santos, en las Tablas, Pedasí y Empocri, por 34 millones de balboas. De igual manera, pues se refirió especialmente a la parte del cierre de la mina, la cual señaló que pues esta concesión había sido otorgada hace 32 años y que por ende ahora pues que le había correspondido a él asumir pues esta situación, no había fallado a su compromiso de informar al país acerca de cada una pues de las decisiones que se estaban tomando. Habló que luego de los dos años de negociación y que de igual manera, luego del fallo de la Corte de Inconstitucionalidad de este contrato, ya se está creando una hoja de ruta con un grupo de técnicos para poder hacer este plan de cierre, que me sorprende pues ya no esté avanzado, sino que apenas esté en planificación. De igual manera, iniciaría este plan o esta hoja con la auditoría de la parte ambiental y también de la parte pues técnica de la mano de profesionales idóneos. Se refirió a nacionales y extranjeros que podían estar trabajando en esta parte de las auditorías. De igual manera, habló de las acciones que se deben tomar sobre la protección del ambiente en esta zona, de las comunidades y de las instalaciones o estructuras que tiene pues dicho proyecto. De igual manera, los controles que se deben tener en el embalse y las tinas de relave que ocupan 1.242 hectáreas y pues que deben ser protegidas antes de que cause un daño mayor. De igual manera, se recalcó la parte de que la Corte Suprema hizo el contrapeso pues a las decisiones que como ejecutivo habían ellos tomado y que pues por eso daba una confianza nuevamente a las vías legales y que por ello se le había asignado sin recortes al órgano judicial su presupuesto. De igual manera que pues él, respetando todo esto, había asignado 6 de los 9 magistrados sin hacerlo de manera directa. Y de igual manera, también noté que quiso recalcar la parte de que él no había violado o no había sido directo en violar la parte de la libertad de expresión ya que a ningún medio comunicador se le había reclamado por alguna noticia, publicación o comentario que había hecho, pero señaló que tuviesen o no la razón, que él no lo hizo. Además, que la inversión que él había hecho en estos años de gobierno pues era una de las mayores de toda la historia de la República de Panamá. Así que bueno, eso es a grosso modo a lo que se refirió. Habló de muchos otros proyectos, pero como ya sabemos es pues como la reta y la de siempre del resumen, ¿no? De los proyectos. Fiel a su estilo. Muy fiel a su estilo. Una estructura bastante predecible que ya sabemos por dónde puede comenzar y hasta dónde va a terminar. Pero bueno, fue su último discurso dentro de la instalación esta de las sesiones de la Asamblea Nacional. Bueno, cuando el presidente, y ha sido el estilo pues de los últimos discursos que ha dado en la Asamblea Nacional, en los dos discursos, ¿no? Y hasta en cualquiera actividad también, porque en las actividades la estructura como tal es la misma. Nosotros siempre allá atrás en el Departamento de Noticias pues abordamos qué es lo que puede decir el presidente y siempre prácticamente la pegamos, ¿no? Al igual que mucha gente. Ya el libreto está hecho para mencionar la guerra en Ucrania, la pandemia, los colestazos de los huracanes Eta y de Iota, el tema de cómo recibió las finanzas por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, entre otros detalles que la entrega de toros, yo no sé si lo mencionó ayer, pero eso faltó para copiar prácticamente los mismos temas que ha venido dando a conocer en los últimos años. Entonces no mencionó nada nuevo el presidente en donde allí sinceramente faltaron temas sensitivos que no se atrevió a tocar esta administración como no es el tema de la Caja de Seguro Social, el programa de Invalidez, Veje y Muerte, que este año... Ya se queda sin fondo. Se queda sin fondo. Este año se queda sin fondo y que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se ha empeñado en... Omitir. Omitirlo. Totalmente. Así como él señalaba que el antiguo gobierno de Juan Carlos Varela le había dejado un problema, porque él señala la parte del problema de la mina, no como un hecho o como un proyecto que él tenía que asumir porque él quería ser presidente, sino como un problema, esto ahora al próximo gobierno le va a tocar precisamente este problema que ha debido asumir. Al próximo gobierno le va a tocar temas muy difíciles. El tema este del seguro es un tema difícil. Por eso que la gente tiene que escoger gente, personas con capacidad para que puedan estar tomando las mejores decisiones, tanto como presidente como diputados de la Asamblea Nacional, porque no se puede meter gente descerebrada en ese órgano del Estado definitivamente que vayan a hacer cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, es importante que la gente sepa elegir en estas elecciones que vienen porque de ello depende el futuro de este país. Otro de los temas que no tocó y que por ahí veía una noticia que el Ejecutivo sigue sin tocar ese tema es el de los embalses del Canal de Panamá. La ACP continúa esperando que el Consejo de Gabinete aborde ese tema que es muy importante para el futuro de la vida interoceánica. Y más cuando se están abriendo opciones en otros países que sirven de competencia para lo que es el Canal de Panamá. México está inaugurando el Tren Maya que sirve pues para transporte de carga y todo lo demás. El Canal de Suez es una opción y una realidad en estos momentos y otras rutas ahí que se están prestando como opción para el transporte marítimo de carga y todo lo demás. Entonces, eso tampoco fue abordado por el presidente. No abordó el tema de qué va a pasar ahora con los empleos que se perdieron en la mina. Tampoco habló de ese tema. Es una cosa, es un tema que es una realidad. La cantidad de empleos que desaparecen por precisamente la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de minería. Entonces, un montón de gente que han sido liquidadas pero que tienen su plato de día pero mañana cuando eso se les gaste van a salir a buscar trabajo y qué va a pasar con ellos. Tienen compromisos, carros, casas, muchos otros compromisos a los que tienen que afrontar y necesitan un empleo el día de mañana para poder entonces cumplir con todos esos compromisos porque los bancos no esperan. El desempleo, aparte de los trabajadores de la mina, el desempleo es una realidad también aquí en el país. Tampoco habló el presidente de ese tema del desempleo y un montón de temas más. Que debieron tocarse puesto que esto ha sido una realidad dentro de su gobierno y veía muchos comentarios, incluso caricaturas, tocando este tema, que cuál era la realidad que el presidente veía y cuál era la realidad de Panamá, que a qué se refería con el discurso, porque las personas no notaban que realmente este fuese el escenario que estuviera viviendo el país. Precisamente con la parte de la mina, él habló, sí, de la parte del proceso del plan de cierre, pero sí no se refirió a la parte de los empleos, que debió entrar en ese plan puesto que la estructura no solamente incluía las infraestructuras, sino el capital humano que definitivamente las personas van a quedar a la deriva. Sé, tenemos conocimiento de que ellos están haciendo dentro, internamente, un proceso para que su personal, alguno de su personal pueda apoyar en este proceso de cierre de sus instalaciones, pero en una reunión que asistimos hace un par de días en Sabaneta, en donde estaban los representantes de la Alianza Pueblo Unido, ellos reclamaban poder ser parte de una comisión que fuese vigilante de este proceso de cierre y que precisamente no fuese la empresa los encargados de dicho proceso de cierre, valga la redundancia, y que fuesen personas externas con vigilancia de cada uno de estos grupos que participaron en las luchas para que esto se diera de una manera más transparente, según lo que señalaron. Y advirtieron que de ser omitidos, pues no descartaban volver a las calles. Fueron bastante enfáticos en eso, puesto que no confían en este plan que pudiese llevar el gobierno y que pudiese estar manejado por la empresa. Por ende, pues ellos consideraban que podía ser motivo de volver a las calles. Bueno, y ya precisamente tienen un anuncio para el 6 de enero, comenzarán con actividades y el 9 de enero tienen pensado subir, bueno, del 6 van a comenzar a subir. Exacto. El 9 de enero tienen una actividad grandísima ahí arriba que pretenden tomarse la mina, las instalaciones de la minería. Entonces, una situación de angustia que se está viviendo allá en esas comunidades porque escuchábamos también comentarios de otras personas que no pertenecen a ninguno de los grupos y que están preocupados debido a las situaciones que se han estado generando en esos lugares. Claro, y es muy sensitivo porque, digo, considero que no son las formas porque sabemos que es una zona que tiene unos dictámenes de seguridad bastante fuertes por el hecho del tipo de materiales tóxicos que manejan. Entonces, hay también que tomar en cuenta esa parte y las maquinarias de igual manera puesto que sí es un riesgo que las personas ingresen sin ningún control porque definitivamente puede ocurrir lo que no se quiere. Claro. Que haya este descontrol, que hayan hechos lamentables incluso y que también las personas de las comunidades cercanas sientan peligro, sientan que están amenazados sin motivo alguno porque incluso muchos apoyaron la lucha, pero tampoco es llamado un descontrol. Pero bueno, vamos a ver qué decisión toman estos grupos. Sé que hay un cabildo abierto en estos días prontamente, no sé si mañana o el viernes, en el área de Colón, en una de las zonas en donde se estaba protestando. Creo que en Donoso va a ser el próximo cabildo. Así que bueno, ellos también manifestaron que se van a estar repartiendo por todo el país, así que pues vamos a ver también qué salen de esas discusiones porque la verdad ellos siguen insistiendo en la parte de la vigilancia por parte de los grupos que lucharon para esta situación. Otra de lo que pudimos apreciar y que hoy queda plasmado acá en el periódico fue el poco contacto que el presidente ha tenido en su gobierno con la gente. Nosotros lo hemos visto acá, el presidente llega no prácticamente acompañado o rodeado de funcionarios de su propio gobierno. Bueno, contacto con la gente muy poco se da y lo hemos vivido en dos actos de estos, ¿cómo se llama?, las giras comunitarias que ha tenido el presidente ahí en el colegio Angel María Herrera en donde primero entra por la puerta de atrás del gimnasio, entra por La Esperanza, lo meten por la puertita que está ahí en la parte de atrás del gimnasio de la Angel María Herrera y no saluda a la gente, no saluda a las masas, a la gente que está allí sentada esperando por los certificados, por el tema de ANATI, las máquinas de coseca que entrega el MIDE, etc. Y solamente se limita a llegar a la mesa principal, saluda ahí al gobernador, a los ministros que están ahí, que los ve todos los días y no tiene el contacto con la gente, no tiene el contacto con la gente. Entonces, y por ahí mismo se retira, por ahí mismo se retira. Bueno, saluda a la gente a la que le entregan de repente, pero diferente al estilo que han tenido otros presidentes de la República que lo hemos visto, que entran por la puerta principal y van saludando a la gente y el acto se demorará un poco, sí, pero tiene el contacto con la gente que está en el lugar y le da la oportunidad a la gente de saludar al presidente de la República. Está haciendo las cosas mal o las está haciendo bien, pero la gente quiere saludar al presidente, pues. Entonces, eso nuevamente se vivió ayer. Ayer restringieron la entrada al público. Era con invitación. Gente del PRD que se dedicaron a aplaudir cada vez que el presidente decía su par de cositas allí, ellos aplaudían al presidente. Era con invitación. Los medios estuvieron restringidos. ¿Dónde nos acomodan cuando son estos actos lejísimos? Metros y metros. Metros. Sabemos que por cuestiones de seguridad, de logística, ok, perfecto, pero incluso para poder tener contacto, ese contacto con él, hay que esperar turno, hay que ordenarse, hay que, ok, sí, se comprende, muchos dicen el pretexto, ¿no?, de la parte de salud del presidente, sin embargo, pues, sí, cero contacto con nadie. Cero contacto, buenas y adiós. Así es. Y sí, incluso pusieron las famosas bardas ayer en la asamblea, como si mínimo fuese un acto, ¿no?, de que hubiesen amenazas, no sé, igual. Vimos también que como que los compañeros de los medios estaban un poco tensos, ¿no?, que estaban como, no sé, buscando la información, y a veces eso se limita para poder llevarle al público realmente lo que está pasando, lo que se dice o lo que el público quiere saber, lo que el pueblo quiere saber, pues, porque incluso a veces también se limitan las preguntas, una sola pregunta y ya. Y es muy difícil escoger entre miles y miles de temas y de situaciones una precisa para poder que el presidente pueda responder y de manera clara y directa, pues, porque sabemos que él también suele agregar mucho detalle, ¿no?, pero a veces no queda concreto lo que realmente nos quiere decir. Así es, ¿no?, y es el problema, como tú has señalado, porque reúne a los periodistas, ¿no?, en una... se sienten en el taburete como allá en la subasta, pero es como tú dices, una sola pregunta. Ya, te contestó, turno para el otro. Y así. Entonces, definitivamente que es el estilo que se ha marcado aquí con la comunicación que ha sido muy escasa, definitivamente, por parte del gobierno. Bueno, muy escasa la comunicación, obras que de repente están realizando, proyectos que está realizando el gobierno, se lo guardan para ellos. Se lo guardan para ellos y se limita a la población de conocer sobre ciertos proyectos que quizás son beneficiosos, pues, para la gente. Y al no comunicarlo, al no dar a conocer estas actividades, pues, la gente no las conoce. Y queda la sensación que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. En cuanto a estos temas de los proyectos, D'Angela, muchos de estos proyectos tienen un avance muy bajito, bajito, muy poco avance. Y lo que está causando, por ejemplo, el tranque ese que se forma allí en la espiga de la Chorrera, esa es una cosa que no tiene, busquen una ruta alterna, busquen un, construyan un carril, no sé, para que la gente, en un trayecto que es como de aquí al dos continentes, puede ser más o menos, quizás menos. Menos, sí. Una hora, 45 minutos perdidos allí. Exacto. Y un día normal, ahora no pico, a la hora que sea, en el momento que sea, siempre hay tranque, y pues, las vías internas de la propia Chorrera, que muchas personas ingresan para desviar, es peor. Peor. La gente queda botada por unos lugares, unas calles, unas zonas, incluso hasta peligrosas. peligrosas, entonces, por intentar, pues, desviar esta situación que realmente, sí, es cierto, ha sido una hora rescatada, pero ha demorado bastante. Demasiado, demasiado tiempo, y la incomodidad que esto representa, definitivamente. Así es. Pero bueno, tenemos aquí un cambio comercial, tenemos invitados para el día de hoy, así que, vamos y regresamos. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM, y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM, y 1070 AM. Bueno, estamos de regreso con más de Opinión Pública, y que con nosotros se encuentra la licenciada Marisabel Ose, ella es socióloga del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para hablarnos de los premios IPEL 2024, concurso nacional a la cultura laboral. Licenciada, buenos días para que nos cuente. Sí, muy buenos días, de parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, estamos aquí el día de hoy para invitar a toda la población, coclesana sobre todo, para que participe este año nuevamente de los premios IPEL a la cultura laboral. Nosotros aquí en Cocle, tenemos una gran representación en estos premios todos los años, por eso nuevamente hacemos el llamado, incentivamos, este año sí, esto tenemos el cierre el 19 de enero, o sea, ya estamos próximos a que cierren las bases o las inscripciones, por eso pues estamos nuevamente llamando a todas esas artistas, coclesanos para que participen. Nosotros a través de estos recorridos que hacemos por la provincia, vemos el gran valor, la gran cantidad de personas que tienen un arte. Entonces el premio IPEL da la oportunidad en 11 categorías de poder participar y esto, estas categorías son arte digital, sabemos que mucha juventud, muchas personas ahora están inmersas en todo lo que es el tema digital, tenemos lo que es artesanías, aquí en Cocle tenemos muchos que participan en temas de artesanías, caricatura, cuento, décima escrita, lo que es documental también tenemos una categoría, ensayo, escultura, fotografía, pintura, y poesía. Son las 11 categorías que recogen los premios IPEL, cada categoría es una premiación individual, el primer premio en cada categoría es de 5.000 balboas, el segundo de 3.000 y el tercero de 2.000 balboas. Entonces esto para nosotros fue de gran regocijo este año 2023 que acaba de pasar, que tuvimos una buena participación y nos llevamos seis premiaciones, cuatro primeros lugares y dos, uno en segundo lugar y el otro en tercer lugar. Entonces para nosotros fue muy bueno porque a nivel nacional fue la provincia que más premios tuvo este año y esperamos que este año que viene o este año que vamos a tener nuevamente el concurso, no nos quedemos atrás en este sentido porque ya les digo, la verdad es que uno visitar las comunidades se encuentra con una gran cantidad de personas que trabajan y esta es una oportunidad que ellas tienen para poder presentar sus talentos a través de premios IPEL. La gente puede repetir, los que participaron el año pasado pueden volver a inscribirse. Sí, los que no pueden volver a participar son los que tuvieron primeros lugares, primeros lugares, esperan dos años y vuelven entonces a participar. Los que sí estuvieron en otros lugares, segundo y tercer lugar pueden volver a participar este año. Esto, los que sí, los primeros lugares no. Entonces esto para nosotros, bueno, voy a decirles quiénes fueron los que este año participaron y ganaron y le hemos pedido también a ellos que motiven a otras personas a participar porque conocen muchas personas. En el tema de décima escrita, el profesor Abraham González ganó un primer lugar, el compañero Edwin Pérez de aquí de Vista Hermosa también obtuvo un segundo lugar, el joven Martín Santana ganó el primer lugar en cuento. En pintura, el señor Ahmed Hassan, un gran pintor también reconocido aquí en Cocle, como muchos pintores que tenemos, la verdad es que pintura es una de las que más resalta aquí en Cocle. Escultura, estuvimos en un tercer lugar, un joven José Sedeño de Aguadulce, y en artesanía, un primer lugar también de Aguadulce, el señor Daniel Díaz. Entonces creo que eso también motiva a otras personas a participar y que se vean pues que Cocle tiene una gran cantidad de personas que pueden concursar y si no ganan, igual el siguiente año lo vuelven a intentar porque tenemos muchos que cada año participan y en algún momento ganan. Entonces esto pues los ayuda a incentivarse, a motivarse y a exaltar todo lo que la provincia de Cocle tiene. Entonces el Ministerio de Trabajo a través del IPEL busca esto, que a nivel nacional pues estos artistas salgan, sobre todo también de los gremios de trabajadores, invitamos a las personas que están agremiadas, que son de organizaciones, puedan también participar. Aquí lo único, el requisito es que sean mayores de 18 años y que sean panameños o panameñas. Esos son los únicos requisitos. De allí hacia arriba todo el mundo puede participar en este concurso. ¿Alguna recomendación que se les da a los concursantes? Ya estamos muy cerca del cierre. ¿Algo que ellos puedan hacer para orientarse un poco más en base a todos los reglamentos? Correcto. Pueden, bueno en primer lugar nos pueden llamar a nuestras oficinas, acá a la regional de Cocle, que estamos ubicados en Aguadulce, 9-0-6-0-1-3-7 y el 9-8-6-3-4-0-2 para mayor información. En caso tal, pues tienen acceso al internet, pueden entrar a la plataforma o a la página web del Ministerio de Trabajo, IPEL Digital, inmediatamente entran allí y pueden bajar las bases, las bases del concurso para cualquiera de las categorías. Y también es importante resaltar que solamente nosotros en físico vamos a recibir lo que es pinturas, esculturas, artesanías, documental, porque nos tienen que llevar la USB, y las otras categorías que son el arte digital, lo que es la caricatura, cuento, décima escrita, ensayo, fotografía, y lo que es poesía, lo inscribe la persona directamente en la página web. Y ahí mismo manda su obra. Lo que es físico, sí, lo que ya le digo, pintura, artesanía, lo que es escultura, no los pueden entregar a nosotros y nosotros hacemos la inscripción hasta el 19 de enero a las 4 de la tarde, sería la última obra que nosotros estamos recibiendo. Estamos, si la persona, porque lo hemos hecho en otros momentos, la directora regional, la licenciada Eva Vergara, pues siempre ha estado abierta a brindar la mayor participación, hemos hecho un recorrido a nivel de la provincia a recoger obras, cosa de que la persona, tenemos algunos concursantes que son del Valle de Antón, entonces le sale muy lejos, y a veces costoso el pasaje, ir hasta la regional en Aguadulce, y nosotros pues vamos hasta los lugares, que son más lejanos en caso tal, ellos nos informan, y recogemos la obra, inmediatamente hacemos la inscripción, cosa de poderles brindar a ellos esa participación, y no se queden que no pudieron hacerlo, porque estaban pues muy lejos del lugar donde tenían que hacerla, o entregar la obra, así es que pues en ese sentido, se comunican con nosotros, con nosotros con mucho gusto, estamos brindándoles pues esa oportunidad, y esto, a inscribirse pues en la plataforma, todo lo que es escrito, lo que es fotografía, lo que es arte digital, y nosotros recibiremos lo que son las artes físicas, lo que es pintura, vuelvo a repetir, pintura, escultura, artesanía, y en caso tal de que alguien participe en documental, si nos tiene que entregar el documental en una USB. Una vez ellos entreguen, comienza entonces el proceso de selección, de observar, para el día del evento, entonces se entrega solo. Sí, correcto, esto, este es un proceso, nosotros recibimos hasta el 19 las obras, este es un concurso nacional, entonces inmediatamente el IPEL, la sede de Panamá, manda a recoger todas las obras, ellos tienen un jurado, designado para cada categoría, un jurado especializado, y al llevarse las obras, ya ellos allá comienzan pues a hacer la deliberación, y escogen entonces quiénes son los finalistas. Después de esto, pues ellos anuncian, pues en un momento hacen un anuncio, y cuando va a ser la gala de entrega de premiación, dicen quiénes son los finalistas, pues en la gala entonces se dan cuenta quiénes son los que ocupan los primeros, en el tercer lugar en esta premiación. Entonces lleva un proceso, que el IPEL pues es muy cuidadoso en eso, el ministerio en eso, y pues anuncian en su debido momento quiénes son los ganadores, nada más que tener un poquito de paciencia, porque a veces tenemos concursantes que comienzan, oye, ¿qué ha sabido? ¿qué ha sabido? Pero ellos inmediatamente ya tienen los resultados, van informando a cada uno cuál es el resultado. En el momento en que alguna persona no salió seleccionada, inmediatamente pasa la gala, el IPEL devuelve las obras de los que no fueron seleccionados, y nosotros procedemos inmediatamente a hacer la devolución a cada dueño de sus obras, cosa de que ellos puedan, si tienen pues algún comprado o algo, ellos puedan esto tener su, así que en esos sentidos sí hemos sido bastante responsables en hacer esas devoluciones de las obras en su momento. ¿Esta sería la versión qué de los premios IPEL? Esta es la versión número 44. El objetivo de estos premios, ¿cómo nació esta iniciativa? Es para exaltar, sabemos que el mundo laboral a veces es un poquito estresante, un poquito de tanta rigurosidad para, entonces estás en ese ambiente quizás, que piensas que no tienes otras cosas, y de momento lo que es el arte, hay personas que se dedican a hacer, por lo menos digamos, ustedes están en el área del periodismo, pero puede que ustedes tengan otro talento, entonces ya salir de esa rutina diaria que tienes, crear una pintura, ponerte a escribir una poesía, poner eso, entonces es sacar ese talento que tienen esos trabajadores y esas trabajadoras, quizás en otra área que no es exactamente lo que están desarrollando de manera laboral, entonces es eso, sacar y ver toda esa riqueza que hay dentro del ambiente laboral, aparte de lo que desarrollas todos los días, entonces es exaltar esto. Así es, y reconocerlo de manera económica, porque los premios son muy buenos. Exacto, sí, correcto, como les dije, cada categoría tiene su propia premiación, son tres lugares en cada categoría, y pues 5 mil dólares, pues todo el mundo quisiera en este momento, pero vamos a hacer el esfuerzo, y tenemos, ya les digo, personas que todos los años concursan, y ahí van siempre obteniendo sus resultados, porque ya van conociendo cómo es la dinámica, y qué es lo que exige el IPEL, y la verdad es que cada vez el nivel también es mucho más alto, mucho más exigente, y nuestros concursantes, ya les digo, aquí en Cocle uno se encuentra con mucho talento, mucho talento en todas las áreas, y por eso es que para nosotros es importante, seguir motivando, y que sabemos que ya está próximo, pero que cuando la persona se inspira, lo logra, entonces tenemos mucha participación también en lo que es décima, décima y pintura es lo que más exalta aquí en la provincia de Cocle, pero vamos a invitar a que también nos ayuden, si conocen personas que saben de arte digital, que saben de lo que es caricatura, documental, cuento, ensayo, fotografía, pues también se motiven a participar, y puedan tener esta oportunidad, y de estar en la jugada, como se dice, y es la experiencia, la experiencia correcta, nos repite los números para mayor información, como no, 906-0137, y 986-3402, es importante también decirles, que nosotros contamos con una pequeña oficina, aquí en la gobernación de la provincia de Cocle, en esa oficina de Mitradel, también en caso tal de que la persona venga a Penonomé, y traiga su pintura, traiga su escultura, puede ir a esta oficina, y ahí tenemos compañeros y compañeras, que pueden recibirle su obra, nos informan inmediatamente, y procedemos a hacer la inscripción, a recibirle su obra, cosa de que esto no tengan que ir hasta Aguadulce, pero con mucho gusto me contactan, y nosotros pues hacemos, le facilitamos, para que puedan entregar sus obras, o los orientamos, en caso tal de que no puedan entrar a la plataforma directamente, si es para lo que es otro tipo de obras, como son las escritas, también se les orienta cómo deben hacerlo, cómo en qué formato deben meterlos, y así estamos para atenderles. En el tema ese del arte digital, ¿qué se busca allí? ¿Cómo se puede participar? ¿Qué se califica? Sí, tenemos aquí en arte digital, que hay personas que se pueden, se dedican hasta hacer como tipo de pinturas, de forma digital, diseños, dibujos, entonces esto, es esto, o sea, lo que tú sabes hacer de forma artística, a nivel digital, pues puedas plasmarlo, creo que no he mencionado, es el tema del concurso, es cultura laboral, es un tema bastante amplio, en todo lo que para nosotros, significa el área laboral, donde estoy laburando, las buenas prácticas laborales, que podemos realizar, dentro de un entorno de trabajo, la relación de empleador, trabajador, trabajadora, o sea, todas esas situaciones que pudiésemos nosotros plasmar, de manera artística, lo podemos hacer, entonces, aquí en arte digital, pues hay personas que ahora se dedican, y son expertos en el tema, este, de la computación, y todo lo demás, y saben hacer arte a través de él, bueno, entonces, plasmar este tema, en algo que ellos sepan hacer, pues, lo pueden, entonces aquí, las bases las pueden bajar, de la página web, de cada una de las categorías, y ahí dice, cada, lo que solicitan para cada una, entonces, en el tema este de arte digital, bueno, aquí tengo la, la base, de los participantes, podrán inscribir una sola obra, en cada, en una categoría nada más, ahí habla del tamaño, dice, de 1920 por, 1090 píxeles, ajá, ajá, entonces ahí van diciendo, todo lo que es la resolución, y, cada una va detallando, qué es lo que está pidiendo, en este concurso, entonces, bueno, el que sabe de esta parte, la parte digital, sabe entonces, a qué se refiere, en este, en este sentido, y tiene que ir en un formato, en PDF, entonces, así mismo, al bajarla, de la plataforma, pues, allí van a obtener, todo lo que piden, cada una de las categorías, para, participar de ese concurso, entonces, aquí le voy a dejar a usted, como no, estas que están impresas, para que tengan más conocimiento, de qué requiere, cada una de las categorías, y también, pues, les agradecemos a ustedes, a darnos el espacio, al Ministerio de Trabajo, para poder nosotros, promocionar, pues, estos premios IPEL 2024, que el 19 de enero, está ya culminando, o cerrando, las inscripciones, estamos a la orden, en el Ministerio, para servirles, cualquier orientación, también, y esperamos, pues, la participación, de todos los coclesanos, y coclesanas, y que sigamos, nosotros, haciendo cultura, aquí en la provincia, la verdad, es que, mucho, lo que podemos hacer, mucho, que hay que rescatar, y estas son las oportunidades, que se nos pueden presentar. Muy bien, le agradecemos, entonces, licenciada, la licenciada, Marisabel Oses, socióloga, pues, del Ministerio, de Trabajo, como siempre, bienvenida. Como no, muchas gracias. Bueno, interesante, mira que hay uno de fotografía, Ángela. Así es, a diario vemos mucho, mucha arte, en las redes sociales, mucha gente, que se dedica a diferentes cosas, y bueno, precisamente, ahora, esto me ha recordado, un proyecto que nosotros tenemos, que es el emprendedor favorito, pues, que debe salir dentro de un par de semanas, y precisamente, queremos buscar ese tipo de personas, que se dedican a emprendimientos, novedosos, diferentes, y pues, quizás muchos de ellos, puedan entrar, en esta, en este tipo de concurso, pueden estar pendientes, pues, si ya no les da el tiempo, para el próximo año, y pues, tener su obra, y ya irla preparando, por lo general, el tema, básicamente, es cultura laboral, así que, pues, para que las personas sepan, pues, que tienen esta oportunidad, año tras año, y los premios son muy buenos, porque, un primer lugar, con 5 mil balboas, pues, ayuda mucho, no solamente, pues, a la persona, que, pues, resuelva sus temas, sino también, a que siga haciendo este arte, porque muchos son costosos, así que, pues, de verdad, motivar a las personas, a que participen, se atrevan, porque la experiencia, es lo importante, ya para el próximo año, si usted no queda, entonces, ya usted sabe cómo es, pues, cada una de las cosas, y quien quita y pueda ganar, puede volver a participar, si no fue premiado, si no quedó de primero, puede volver a participar, así es, importante, bueno, hablando de arte, no sé si has visto la, los muchachos que andan en una bicicleta, modificadas, una bicicletita, que las modifican, y le ponen, accesorio y todo eso, bueno, uno de estos jóvenes, el día de ayer, después de salir de realizar un, matar un camarón, como se dice, iba camino a su casa, por el área de, llanomarín, y bien su bicicleta, esa bicicleta de ellos, yo los considero artistas, las modifican, y le ponen, de todo tipo de accesorios, hasta los rines, son costosos, y todo lo demás, y llegaron cuatro sujetos en un panel, estos paneles que utilizan para vender pan de dulce, esas cuestiones por allí, y lo abordaron, se bajaron los cuatro, los despojaron de su bicicleta, le metieron una, con la cacha del revólver en el rostro al muchacho, de una pistola, y luego de eso, pues lo comenzaron a golpear, agarrar a patadas ahí en el suelo, una persona alertó, gritó, y los jóvenes, o las personas estas, se subieron al panel y se fueron, se llevaron la bicicleta del muchacho, me cuentan que, le había comprado unos rines especiales a la bicicleta, que le habían costado 200 balboas, los rines, más los otros accesorios, con el esfuerzo, porque no trabaja, sino que hace trabajos de repente, eventuales por allí, y con ese esfuerzo, pues él hizo su bicicleta, pero nos han solicitado que alertemos a los jóvenes que, porque es una moda que hay, y hay muchos jóvenes que se están dedicando a reconstruir su bicicleta, para ver cuál de todas es la más pifiosa, ese es un hobby, un hobby, es un arte, y sí es lamentable, pues que sean víctimas de este tipo de situaciones, y pues me imagino que sí, para vender entonces luego las piezas, quién sabe cuál es la idea de estos malhechores, pero definitivamente es un peligro, porque la gran mayoría son chicos menores de edad, ellos casi siempre, pues están en sus grupos, qué sé yo, pero llegará un momento en el que pues se dividirán, y pues es una situación preocupante, porque sin duda alguna es un peligro que el chico se enfrente, que no sepa asumir la situación, y que le den un mal golpe, y pues sea lamentable. No, claro, porque si no grita la persona por ahí, quién sabe qué pudo haber pasado con él, entonces ahí el detalle es que puede ser el surgimiento de una banda que haya identificado este tipo de bicicletas, y que vaya a comenzar entonces a ser de la suya. Y no se sabe si el chico puso la denuncia. Sí puso la denuncia porque me dijeron que anoche llegó al hospital acompañado de un policía, lo más seguro es que sí puso la denuncia. Sí, es importante pues porque así se le puede entonces dar el seguimiento, estar tras la pista de estas personas, pues que lamentable se esté dando por acá, porque hay muchos grupos de chicos que a veces la gente como que, ay, como los menosprecia, ¿no? Por esta situación, y digo es un arte en muchas situaciones estos chicos, pues esa es su manera de expresarse, es una manera de expresión, y definitivamente es un peligro, porque insisto, son muy muy jóvenes, y entonces no se sabe cómo puedan reaccionar ante estas situaciones, se enfrenten, y puedan salir con un mal golpe, o incluso hasta pues lamentablemente perder la vida, pues porque obviamente es una situación que tú no sabes cómo vas a reaccionar, Claro. Es decir, un mal golpe, lo tiran al suelo, Sí, sí, definitivamente, que es un peligro muy grande, y pues a los padres de familia también orientar a sus chicos de que no estén a altas horas de la noche, que siempre anden en grupo, que no anden solos, que no anden solos, porque pues es una situación que si está golpeado, puede quedar tirado por cualquier lado, y cómo nos enteramos hasta la mañana siguiente, así que bueno. Puede ser que recuerde la placa del vehículo, lo del golpe, del susto, aparentemente pues no había tenido, no se acordaba de la placa, pero puede hacer pues que se acuerde para que pueda dársela a las autoridades definitivamente. Así es. Pero bueno, atención con esto, y lo decimos para alertar pues a los jóvenes que andan, no solamente en este tipo de bicicletas, porque pueden ser montañeras también, hay gente que invierte en bicicletas para hacer ejercicio, para mantenerse saludable, y las bicicletas pues son costosas. Y digo, es un bien, es un bien exactamente. Están robando algo que pues es ajeno, no es. Así es. ¿No? Así es. Bueno, este año pues ya falta, ¿cuánto falta para los carnavales? ¿Son cuántos? Los carnavales inician el 10. Bueno, vamos a ver qué sucede este año, Ángela, con las comparsas. A ver si participan las comparsas este año. Ojalá de verdad, porque es la tradición. Sería bueno conocer si ya hay movimiento sobre este tema, nombramiento de juntas de carnaval, si repite la misma, que nunca nos enteramos cuando fue nombrada el año pasado, pero pues al final llevaron adelante su carnaval, y sería bueno conocer si este año ya cómo están los planes. Y sobre todo pues porque por la parte cultural, ¿no? O sea, sabemos que a Pernomé lo identifica, es esto, lo diferencia de otras regiones, y definitivamente el año pasado el sentir de las personas, los comentarios, era eso, que qué pasaba, que por qué estaban tan apagadas, que la organización, qué sé yo. Y creo que esa es la clave de otros pueblos, que durante todo el año se mantienen haciendo sus actividades, se mantienen buscando pues los medios para promocionarse, sus redes sociales muy, muy activas, así que, y poniendo a las personas que les gusta esto, pues enterarlas de todas las actividades que hay, de las oportunidades de trabajo, si quieren hacer algo, si quieren aportar. Y creo que ese es el éxito de las actividades en otras provincias, en otros pueblos, porque definitivamente eso no se hace de la noche a la mañana. Ahí hay una inversión. Y recuerdo también el año pasado que se hizo un reportaje especial para los carnavales, que muchos de los de juntas anteriores y de personas que habían participado de las comparsas, nos decían que ellos no esperaban que se les diera un fondo para poder funcionar, sino que todo el año había actividades y que precisamente ellos sabían que era pues el disfrute de ellos, de su familia, de sus amigos y que pues precisamente lo hacían pues con amor, por amor al arte y que bueno, si se les daba el aporte muchísimo mejor para el resalte, pero no era que estaban esperanzados a eso. Así que pues motivar a los grupos, no sé, quizás ya sea un poco tarde, pero digo, algo se puede hacer para organizarse y definitivamente que este pues es lo que identifica al pueblo de Perónume, son sus comparsas, incluso la parte del tradicional paseo de balsas, pues muchas veces dependía de esta organización, porque de dónde salen las balsas, de dónde salen las representantes, las princesas, o sea de una comparsa, incluso hubo algún par de años que invitaban a reinas de otros festivales a participar y muy lucido, porque la gente viene por eso, hay muchos adultos o jóvenes que no gustan pues de la mojadera o este empuje y pues quieren ver algo cultural y pues esperan este día de las balsas, del paseo de balsas y pues... Para ir a conocer algo diferente. No vamos a venir por ver tres, cuatro balsas, entonces pues fuese muy bonito, muy interesante que este año se impulsara, a pesar de que nos queda muy, muy poco tiempo, esta parte, porque definitivamente es algo que no se puede perder, y muchos dicen, ay, pero prefieren irse para otras regiones, qué sé yo, pero es precisamente por eso, porque las regiones allá tienen entonces sus cosas muy arraigadas, su organización. Este año también va a estar marcado por el tema del fenómeno del niño, entonces mi ambiente, como todos los años, participa por acá para dar a conocer también cuáles son los puntos donde se autorizará la extracción del agua, que se va a utilizar durante la mojadera, y este año yo me imagino que van a haber cisternas a tirar para el aire, porque hay siete candidatos a la presidencia, que todos esos candidatos a la presidencia van a querer tener su, ¿cómo se llama? Su... Su propia... Su propia, sí. Su propaganda pegada ahí en el cisterna, y yo me imagino que este año... También, así que ya se sabe. ...van a volar los permisos de extracción de agua, porque esos permisos hay que manejarlos con tiempo, ¿acuerdan? Mi ambiente siempre dice... Así es. Desde ya, que no sé qué, comienzan entonces con la revisión, el papeleo para la extracción del agua, para el uso del agua para los culecos, entonces todo eso es importante que comience a moverse desde ya, porque ya queda un mes y diez días. Sí. Que no es nada. No es nada ya. No es nada. Mes y diez días para los carnavales, y ojalá pues, entre varias cosas, entre varios aspectos, no nos encontremos con la mala noticia, o con la triste noticia, que las comparsas no van a salir, por falta de mensaje, de organización, qué sé yo, y entonces nuevamente tendremos un carnaval algo deslucido en horas de la noche. Así es, porque la gente es eso, la gente se reúne en la noche, y si no gustas de la discoteca, y... Claro, hay gente que busca ver el espectáculo. Sí, busca ver el espectáculo, pues por eso. ¿Qué ofrece, pero no me en la noche? Así es, y pues así, la gente que viene de otros lugares, que buscan es la parte cultural, entonces quedan sin ver gran cosa, porque pues muy pocas comparsas, o tarde, o qué sé yo, acá siempre se marca que salen bastante temprano, que es familiar, la parte familiar, acá se destaca mucho, así que los animamos acá, a ver si en estos pocos días que quedan, pueden hacer algo, si no es que ya tienen, y nosotros no nos hemos enterado. Así que también se les da el espacio por si quieren para que promocionen sus actividades, porque sabemos que es importante que cada comparsa tenga su espacio. Así es, bueno, vamos a tener más tiempo de hablar sobre este tema, estamos contra el reloj en estos momentos, tenemos una entrevista en el siguiente bloque, al oyente que está llamando, si quiere participar de los carnavales, todos estos días, todavía faltan meses y diez días, puede expresar cualquier, cualquier información que tenga, cualquier sentimiento que tenga, etcétera. Vamos al cambio y volvemos con más de Opinión Pública. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Bien, estamos de regreso con más de Opinión Pública y con nosotros se encuentra el doctor Eduard González, médico del Hospital Aquilino Tejeira, quien nos estará hablando, pues, de ciertas recomendaciones que hay que tener en esta época de la estación seca, doctor, el fuerte sol, de repente la deshidratación, todos esos temas, pues, a tomar en cuenta en este verano, para que nos cuenten. Exactamente. Buenos días, Radio Escuchas, de parte de la administración, pues, del doctor Mario Lozada, director de la región de salud de Cocle, y del doctor Harry Marcuse, director del Hospital Aquilino Tejeira, pues, tenemos el grato honor, pues, de hoy estar hablándoles sobre las recomendaciones a tener en cuenta durante esta temporada, pues, de verano. Indiscutiblemente, muchas personas se están dirigiendo, pues, a las playas, ríos, montañas, y, más que nada, las recomendaciones van dirigidas, pues, a salvaguardar la integridad física, pues, de las personas que en estos lugares están, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta, que de nada sirven las recomendaciones si las personas en sí, pues, no toman cartas en el asunto, o prestan atención a lo que les estamos recomendando. En este sentido, para quienes visiten las playas, ríos y montañas, pues, se recomienda la protección solar con el uso de bloqueadores, ropa adecuada, de colores claros, preferiblemente, y no ajustada, además de que sean de preferencia de algodón, ¿no? Lentes, gorras o sombreros son también indispensables, la hidratación constante también es importante. El consumo de fruta, pues, de temporada también es una medida también, pues, usada, ¿no? Hay que tener presente también que las bebidas alcohólicas no son fuente de hidratación y que su consumo, sumado al volante, pues, están prohibidas, ¿no? Evitemos hechos lamentables en este sentido. Asimismo, otras medidas de precaución, como el no nadar solo, o estar pendiente de los niños, adolescentes y adultos mayores cuando estén en el mar, río, no alejarse mucho de la orilla, bañarse en áreas autorizadas y vigiladas por socorrista. Como también verificar los letreros de atención, las banderas que en estos sitios se colocan. En este sentido, pues, recordar que las banderas verdes, pues, significan el baño libre, bandera amarilla, baño con precauciones, por fuertes oleajes, o agentes marinos identificados. Y las banderas rojas, pues, obviamente, están prohibidas, ¿no? No debería de bañarse a las personas. Y, bueno, con estas recomendaciones, más que nada, lo que queremos, como habíamos mencionado, es reiterar lo que es el autocuidado de las personas, ¿no? Porque el ministerio está anuente, pues, obviamente, para atender cualquier tipo de urgencia, unido, obviamente, a los estamentos de seguridad. Pero, sin embargo, no queremos estar, como quien dice, atendiendo casos que se pueden prever, ¿no? Y, en este sentido, pues, obviamente, el ministerio siempre está anuente para dar recomendaciones. Bien, viene el fenómeno del niño. Exacto. Seco va a estar este, mucho más seco que veranos anteriores, o que estaciones secas anteriores. Mucho golpe de calor, también se puede generar. Para esto, pues, es importante la hidratación, ¿verdad? Exacto. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Bueno, primeramente, recordemos que el golpe de calor por sí solo no está como un síntoma, ¿no? O sea, en realidad es un conjunto de situaciones que se pueden dar. En el caso de un golpe de calor, puede estar dado porque, obviamente, la persona, ya sea un niño, o un adulto mayor, siempre son más susceptibles. Más que nada, lo que siempre se produce es dolores de cabeza, sensaciones de debilidad, mareos, hasta desmayos, son los síntomas más frecuentes. Igual, algunas veces, también las personas tienden a sentir, pues, obviamente, vómito, y demás situaciones. Ahora, los golpes de calor a veces también están unidos a las personas que, por ejemplo, consumen bebidas alcohólicas, pensando, obviamente, que son una medida de hidratación, lo cual está totalmente errado. En este sentido, las personas comienzan a sentir, además del vómito, debilidad generalizada y desmayo, pues, obviamente, la sensación de calambres, ¿ya? Esta sensación de calambres, pues, da, da paso a darnos nosotros la idea de que hay electrolitos que se han perdido. Nosotros, constantemente, pues, tenemos nuestro organismo magnesio, sodio, cloro, que son electrolitos importantes. Una disminución de estos, obviamente, causa lo que son las sensaciones de calambres. Y esto, pues, obviamente, también es un síntoma. En el tema de las quemaduras que produce el sol, la gente va a la playa, se quita los suéteros, los hombres y eso, las mujeres en el estudio de baño, que se les quema parte de la espalda, porque a veces no se pone ningún tipo de protección. ¿Qué recomendaciones hay para tratar este tipo de heridas que se causan? Ok, en este sentido, las quemaduras que me está mencionando, pues, son quemaduras de primer grado por conducción y radiación. Hay que tener en cuenta que las personas que van a la playa, a pesar de que estén bajo una sombrilla, pues, no les garantiza de que no están recibiendo radiación, ¿no? Ya que por parte de que el sol incide sobre la parte de la arena, obviamente, también hay una refracción, ¿no? En este sentido, las medidas más que nada a tomar en cuenta siempre son, por ejemplo, usted llega a su casa, siente que ha visto que su piel está enrojecida, o que tiene un poquito, porque se forman ampollitas, ¿no? Las ampollas, generalmente, son un síntoma de lo que está haciendo, es una extravasación de líquido. ¿Qué pasa? Que generalmente, nosotros tenemos, pues, tres capas en la piel, y en esta última capa es donde hay una extravasación de líquido, y ese líquido es lo que se forma, entonces, una ampolla, ¿no? En este sentido, cuando usted va, pues, al cuarto de urgencia, generalmente, lo que nosotros hacemos es intentar sacar ese líquido, ¿por qué? Porque eso da una sensación de dolor, porque obviamente nuestra pertenencia para los receptores que hacen esta función, ¿no? Pero en el sentido este, lo que es más recomendable es, cuando llega a su casa, ponerse compresa fría, a veces hay en el mercado cremas que se utilizan para lo que son hidratación, ¿no? se pueden también utilizar, pero si la quemadura es un poco grande, pues, la recomendación es acudir al centro de salud, en este caso, o si no, pues, al cuarto de urgencia. Doctor, también para la parte de los niños, la gente suele pensar que, no sé, no sé, los niños, no, ellos, como ya están comiendo, tomando líquidos, no hay que prestarles atención, los niños no suelen decir qué sienten, no suelen explicarse bien, prestarles atención, también, estarle constantemente preguntando si se siente algo, porque vemos que muchos padres asisten a balcinarios, playas, y los niños andan solitos prácticamente, también estar pendientes de ellos y de los adultos mayores, como usted también había señalado, porque precisamente son los más afectados en estas situaciones, ¿no? Ajá. Sí, en este sentido, pues, los niños, cuando a veces somos padres que queremos verificar si nuestro niño, pues, está bien, generalmente lo que se hace es decirle al niño, abre la boca, vemos que están las mucosas húmedas o secas, y, obviamente, cuando están secas, pues, ya hay una pérdida, pues, de líquido, ¿no? También, obviamente, las sensaciones térmicas, los niños generalmente tienden a, si está muy frío, se pone más frío de lo normal, y a veces cuando hay mucha sensación caliente, pues, obviamente están más calientes de lo normal, ver también los cambios, los niños son, aunque no digan, pues, generalmente usted va a ver que su niño está un poco más deprimido de lo normal, se siente que usted ve que no quiere comer, no quiere líquido, pues, estos son síntomas que generalmente ellos no lo dicen, pero que usted como padre, pues, puede verificar. Ahora, hay que tener en cuenta, como dije, las personas adultas y los niños son más propensas a las deshidrataciones, y esto es que, obviamente, tienden a tener un poco más de, aunque tenga líquido, pues, tienden a perder ese líquido más frecuentemente que nosotros las personas adolescentes o adultos. El tema de comer y meterse de una vez al río, ¿qué causa? Porque hay situaciones que, gente que ha muerto por inmersión y dice, bueno, es que estaba comiendo y se metió de una vez, no esperó un tiempo, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, puede tener muchas explicaciones. En realidad, lo que tiene mucho que ver también es que usted cuando va a una playa o a un río, obviamente usted tiene que calentar un poco su cuerpo, ¿no? En el sentido de este, calentar un poco es esperar, hacer un poquito de cardio, estiramiento. ¿Por qué? Porque cuando generalmente hay un cambio de temperatura, los músculos pues tienden a contraerse y hay calambre. Y en esas sensaciones, obviamente, igual, usted ha comido y generalmente se baña y a veces siente un dolor, ¿no? Un dolor que a veces expresa que es dolor de barriga, pero eso generalmente tiene que ver mucho con lo que son los movimientos intestinales. Igual, son músculos y al final tienen también contracciones. Y muchas veces pasa eso, que están lejos de la orilla y obviamente no hay nadie que lo está vigilando. Hay un calambre, esa persona pues puede tener en una situación pues de hasta fallecer por esta causa, ¿no? Entonces la recomendación sería hacer algo de ejercicio. Exacto. Si usted se va a sumergir, obviamente calentar un poco su cuerpo. Por ejemplo, puede poner sus pies cerca del agua para que haya un poquito de lo que es cambio de temperatura. Y posterior a eso, pues obviamente sumergirse, ¿no? También hay que tener en cuenta que en estas temporadas, a pesar de que hay mucho calor, en nuestra zona montaña se está lloviendo, ¿no? Y hay que tener precauciones, en cambio de que ahí puede haber cabezas de agua que no son previstas, pero pueden darse. Y estamos viéndolo. O sea, si vemos a la zona montaña, pues se ve obviamente un poco nublado, y quizás en estos lugares ahora mismo está lloviendo. Así que si están en los ríos, pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. Bueno, esperemos pues que las personas continúen o sigan estas recomendaciones. Vienen los carnavales además. Exactamente. También los carnavales es un tema en donde se dan muchas situaciones también. Exactamente. Estaremos más adelante ya abordando ese tema cuando... Sí, recordar que obviamente las bebidas alcohólicas no son un medio de hidratación. Es a veces una confusión que existe sobre eso, pero en realidad no es una medida de hidratación. Ustedes si están librando bebidas alcohólicas, pues tiene siempre que hidratarse, porque un proceso obviamente de lo que son las bebidas alcohólicas, pues tiende a deshidratar a la persona. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado en eso. Mucha agua. Con agua. Exactamente. Bien. Agradecemos al doctor Eduard González por estar con nosotros en el día de hoy, pues dándolos a conocer todas estas recomendaciones importantes para que no se arruine la fiesta, no se arruine el paseo definitivamente. Así es. no hay que lamentar esta situación, no hay que disfrutar. Así es. Gracias doctor, como siempre, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bien, por acá seguimos con más de Opinión Pública y vamos a dar pues lectura a las denuncias que nos han llegado por acá al WhatsApp. Por acá nos dicen, dos martes que el camión no recoge la basura en las barriadas Santeduviges y Cristo Rey final. Esto después del taller juvenal. Los animales empiezan ya a romper las bolsas. Sí. Bueno, a oídos allá del departamento de aseo del municipio de Penónomé, de la alcaldía, porque hay que ver también, bueno, si la persona dice que todos los martes pasaba el camión. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Sí, sí hay que saber ahí qué es lo que está pasando, si hay algún daño en alguno de los camiones, que ralentice un poco la recolección, o si se le ha cambiado también el horario de recolección a la barriada. Exacto, no se han dado cuenta. Entonces, obviamente, usted saca la bolsa de basura antes de tiempo, llega el perro. Pero es la recomendación, mira, cuando uno limpia el pollo y todo eso, lo demás, el pellejo ese, uno lo congela, y al final, le hacen un guacho a los perros, con arroz y todo eso, y se lo comen. ¿Por qué? Porque tú llegas y botas ese pellejo en la basura. Obviamente, eso se va a descomponer. Entonces, comienza o a generar el mal olor, o comienza a ser atractivo para los perros, incluso gallinazos. Sí. No solamente los perros, yo he visto gallinazos que bajan de las alturas y comienzan a romper los cartuchos de basura. Entonces, por eso, la gente comienza a botar lo que es la comida, la orgánica, la tiran ahí en la basura, y eso es un pecado garrafal. Obviamente, y un animal con hambre, porque es obvio que el animal va a estar hambriento. Incluso la gente culpa, ay, que los perros necios. El perro es un animal que tiene hambre, y es obvio, la situación que está pasando de calle, que es lamentable, y encima usted dejándole ahí un platillo, y usted tirándole encima piedra, y no sé, pues palazos, porque el animal está rompiendo. O sea, él no sabe, usted es el responsable. En mi caso, en mi casa, hemos optado prácticamente por gastar, yo no sé ni cuántos galones al mes de cloro, para echarle a la basura, mientras que los chicos, pues, recolectores pasan. Y eso hay que tomar en cuenta que pasa muy temprano, y podemos, no sé, calcular unos 15 minutos, media hora que pueden pasar desde que la ponemos, hasta que ellos pasan. O sea, que en ese momentito, pues, para prevenir, se le echa un poquito de cloro, para que el animal, entonces, para repeler al animal. Exacto, para evitar, pues, que él vaya a romper, y pues, yo sé que también para los recolectores es un poco incómodo esta situación, me toca verlos casi siempre, que, pues, tienen que recoger, porque obviamente el pueblo no puede quedar sucio. Sí. Así que, es una situación de verdad que es difícil, pero sí, sin duda alguna, si hay algún daño en el camión, o hay un cambio de horario, hay que informarlo, porque la gente, en efecto, no todo el mundo está en su casa pendiente, a cuando el perro viene, para evitar que rompa la basura. Así que, pues, es una situación que sí hay que informarla. Así es, incluso los gatos también. Todo, todo tipo de animal, las aves, incluso también, o sea, si ven algo atractivo, o sienten algo atractivo, obviamente es un animal y tiene hambre. Así que, es lo que va a pasar. Así es. Por acá nos dicen, podrán tocar el tema de Anati, ya que es un problema, el tema de la legalización de tierras, mucha burocracia. Bueno, ojalá que nos llame. Ojalá que nos llame el... Y que exprese cuál es su situación específica. Claro. Sí, porque hay gente que, digo, los trámites, trámites que demoran, bastante, y que el plano está mal, que aquí está medido, y que la fecha está mal, y que aquí se equivocaron en este cuento, aquí se equivocaron en el otro cuento, y al final allí usted va por un trámite que pensó que le iba a demorar meses, y cinco años, y todavía continúa la misma situación, ¿no? Exacto. Y si usted no está pendiente, pues tampoco la institución va a estar detrás de usted. ¿Qué debería? Porque, pues sabemos que hay diferentes situaciones que las personas, pues, ¿cómo hacen? Si no, si tienen una urgencia, o tienen una situación, pues, económica, pues, obviamente, pues, les va a ser imposible, hay que estar pendiente como autoridad, ¿no? Así es. Así es. Tenemos un oyente de Vía Telefónica. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Le habla a José Luis. Sobre el tema ese que están tocando ahí de lo de Anati. Nosotros tenemos casi cinco o seis años de estar en unos trámites, hay unos papeles de un terreno, que me van a hacer la inspección, la inspección, la inspección, y no sé si será que no hay inspectores en la entidad, o qué es lo que está pasando, porque ya nosotros, ya yo estoy, he gastado, he gastado, imagínese, no sé qué es lo que está sucediendo ahí, porque no, yo hablo con personas que están ahí, lo mismo, lo mismo, lo mismo, vuelven, no que venga a tal fecha, que venga a tal fecha, que hoy no está la persona indicada, que no sé qué cosa, y entonces nosotros gastando, pues, no sé qué, tienen que parar si mejoran esa situación, porque nosotros lo que somos del campo, nos hace difícil venir a pleno no me va a hacer esos trámites. Gracias. Gracias José Luis por tu participación, y eso es lo que la mayoría de las situaciones tiene que ver con eso, no con la demora. Sí, burocracia también es lo que ellos dicen, que esta firma no está bien, que esto no sé qué, tiene que volver, y bueno, en este caso, el oyente dice que se han ido nuevamente a su terreno, pero hay casos que ni siquiera eso, pues que ya el caso queda engavetado, y pues no sabe cuál es el estatus del proceso, y en efecto, como dice él, pues no tiene que estar en este proceso de gastando, voy, regreso, voy, así que... Sería bueno saber cuántos funcionarios hay acá en Anati, ¿no? Sí, claro. y principalmente, pues si, si los nombramientos que se han hecho, son de gente idónea para el puesto, porque hay instituciones, no estoy diciendo que sea el caso Anati, sino que hay que verificar, pero hay instituciones en donde han nombrado gente, en posiciones para las que no son idóneas, entonces al final no resuelven, entonces se ha inflado tanto la planilla del Estado, que le han buscado puestos a la gente, no que vamos a ponerte de abogado, pues, y tú no eres abogado, pero es por el salario, correteando el salario, entonces, yo no sé cuántos funcionarios habrán en Anati, y si los funcionarios, todos están nombrados en las posiciones que debería, porque yo digo que una institución como Anati, que tiene precisamente que hacer todas las intras e inspecciones, no puede quedarse con uno o dos inspectores, tiene que tener más recursos humanos que se dediquen a ese tema de inspeccionar los terrenos para poder darle un trámite más ágil a las cosas, y que la gente no se quede esperando por sécula, seculorum allí, que tenga el funcionario la libertad y el tiempo para poder ir a hacer ese recorrido, que eso es lo que pone la cuestión lenta, y esa es la situación, entonces Anati es una institución que debe tener varios funcionarios nombrados allí, más en una provincia como la de Cocles, que tiene habitantes, es una de las provincias más habitadas que hay. La cuarta. Cuarta o quinta por allí. Cuarta, si no me equivoco, sí. Y definitivamente, pues también la gente está emigrando de otros lugares, así que, o sea, esto es un proceso que recurrentemente a Anati va a estar trabajando. Acá nos comenta otro, tengo un trámite de traspaso de derechos sucesorios, cuando voy dice la muchacha que está de vacaciones y vuelvo otros meses, me dice el asesor legal que la joven nuevamente está de vacaciones, pregunto, o está jubilada, o qué pasa, porque todo el tiempo está de vacaciones. Curiosa la situación, ¿no? Porque definitivamente una persona no puede estar siempre de vacaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, si está de vacaciones, hay que resolver, porque el puesto no se puede quedar vacío, ¿no? Alguien tiene que hacer ese trabajo. Eso es lo común en el gobierno. Te va el funcionario de vacaciones y no hay quien le haga las vacaciones, no hay otra persona. Y es así, es así. Entonces es un mes en el que tu trámite no avanza. Y como dice la persona, no sabe ni cuántos meses ya ha ido, que vuelve y le dicen que está de vacaciones. Así que eso está extraño definitivamente, porque una persona en efecto no puede estar siempre de vacaciones. Exactamente. Mira, yo tuve la experiencia una vez de una compañera que se fue de vacaciones y todos los documentos que estaba tramitando los dejó bajo llave. Definitivamente alguien tiene que estar encargado. Pero le hicieron venir, le hicieron venir, le hicieron venir, uno tiene que regresar. Y dejar todo en orden. Alguien ha asignado. Sí, así es. Las cosas no se pueden quedar durmiendo y también irse de vacaciones, los trámites. Todo lo dejó engavetado. Definitivamente. Y quién sabe en cuántos lugares pasará lo mismo. Pasa lo mismo, sí. Y definitivamente hay cosas que pueden esperar, hay otras que no, porque definitivamente cada situación es diferente. Hay veces que las personas necesitan vender un terreno para irse. Así es. Porque hay un puesto de trabajo en otro lugar, o tiene que salir del país, o miles de situaciones que las personas definitivamente los ponen en una encrucijada innecesaria. Como el oyente acá señala es una burocracia, ok, hay cosas, papeleos, ¿no? Para certificar algunas cosas, que si es la persona, que si es el fermante. Y aún así se dan situaciones, no extrañas. Pero en este caso es que la demora, ¿no? De tantos años, tantos casos así engavetados, como que es desesperante definitivamente que para los usuarios, porque no es necesario. Bueno, vamos a darle paso al oyente que está vía telefónica. ¿Para el tema? Sí, buenos días. Adelante, cuéntenos. Sí, buenos días. Yo estaba tocando el tema de la ANAP y personalmente tengo una experiencia con ellos. Yo tenía unos trámites de un terreno y sin ir tan lejos. Yo tuve que acercarme a ellos y ellos tenían los papeles, como les digo, quietecitos, no habían movido absolutamente nada. aproximadamente un año en espera. Entonces eso en verdad molesta porque uno piensa que ellos están agilizando en su oficina, pero como decimos buenos panameños, hay que estar gochándolo para poder que ellos actúen y ver los resultados más rápido porque en sí demoran demasiado los papeles. Muchas gracias. Gracias a usted. Por acá me escriben, dice, buenos días, Ariel, ese tema de que estás comentando de la ANAT y es cierto porque tenemos más de dos años de esperar unas inspecciones de parte de esa institución y no llegan. Y uno con ganas de hacer los trámites y nada. Así es, por acá dice, el Meduca también tiene el mismo problema, no tiene quien venga a medir los terrenos. Bueno, es una situación, ¿no? Que los trabajos de campo casi siempre excusan, ¿no? Que el técnico se tiene que trasladar. No tenemos carro. No tenemos carro, que las fechas ya tenemos otras. Y bueno, o sea, en sí las personas no pueden estar en esta situación. Es imposible. Hay instituciones, hay instituciones en donde han, ¿sabes? El cambio de gobierno, viene la botadera y demás y han sacado a la persona que hace el trabajo, la mandan para su casa y no nombran a nadie en el puesto. O si nombran a alguien en el puesto, entonces lo mandan para otro lugar. Así es. Se lo ponen a realizar otra función. Cuando tú vas ahí a la planilla estatal, fulano de tal, nombrado en el puesto de, ¿qué? De agrimensor de repente, pero está de chofer del director. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Entonces, esa es la situación que ocurre en el gobierno. Así es. Y por eso que muchas cosas no avanzan. Definitivamente. Bueno, se nos acabó el tiempo para el día de hoy acá en Opinión Pública. Así que, pues, agradecemos a todos por su completa sintonía. Los invitamos para que mañana nos vuelva a acompañar en otra edición más de este programa Opinión Pública. Estuvimos con ustedes. Daniela de León. Santo Pinzón en control. Se despide Darío Fernández. Dicen entonces, hasta mañana.